Tocayo, 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 te desconozco, güey, se te está viendo, mira güey, que pedo, Tocayo, tú también estás guacareando güey, no güey, no güey, no güey, es el güey, Tocayo, voltea güey, Tocayo, Tocayo, andas pedo Tocayo, güey, respalda las manos a las rodillas, güey, Tocayo, Tocayo, tú gomita güey, tú gomita güey, que te valga verga, ¿te vale verga Tocayo? ¿o qué? ¿te vale verga Tocayo? ¿o qué? Agárrate el crucifijo güey, porque te está pinche llenando de babas güey, no güey, no seas puto Tocayo, Tocayo, ¿o dónde estás Vairo? No, déjalo güey. No seas puto Tocayo. It's okay güey, it's okay. Mira güey, déjalo güey. Güey, se te ve la pinche rajada güey. You don't care. No. Toma güey, chingete esta coca güey. ¿Quieres coca güey? Güey, mijo. Está ahí eh. Mira güey, verme güey, verme güey. Tocayo, Tocayo, ¿o dónde estás Vairo? I know, I know what I'm doing No, 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 ven we Ven we, ya Vámonos, vámonos we Vámonos we Vámonos we Vámonos we, joya We, y yo era el pedo we Y yo era el pedo we No, déjalo que gomite we Tú muy bien, poca Gomite, puta Que guacareaste we No guacareaste nada we Agua we No sé qué We Vámonos we Parado Parado Parado, tocayo 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 Te vas a quitar la Ay, carajo Qué pinche O sea A ver, we Ten un mamón, we Tocayo, tocayo Quiero que me des tu declaración, we No, no, a ver, we No, no, you don't want to talk to me, bitch No You don't want to talk to me now You should have Why, man No, 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 no I got no camera, dude Yeah, you do Come on Yeah, you do Come on Dude, dude No Come on No, I don't care No, no, no Ay, ay, ay Tocayo Tocayo Please, dog Are you going to be like that? You're going to be like that, bitch? No, I'm not You're going to be a bitch to me? No, I'm not No, I'm not Man, not even the bitches were like that, man I'm not Come on Come on But you Are you going to be like that? No, I'm not You're going to be like that to me, man? No, I'm not I'm not You're going to be fucking being like that to me No, I'm not bitchy, dog Come on Come on Damn, man You've been a bitch, man No lo haces ni la mierda 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 ni la mierda. Eww. 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 Es un rey, fu**o. ¿De dónde es? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿¡Laparte, ¿verdad? Pues en el morgue. ¡Woooh! ¿Qué pasó?